Ya todo el mundo canta, la gente les encanta, está en su garganta el nuevo estilo y reggaet el mazo Abran paso, abran paso, abran paso que traigo el mazo Abran paso, abran paso, abran paso que traigo el mazo Maso, maso menos, como te gusta, te lo entrego con este mazo Yo golpeo, golpe de mazo que tumba tu ego, es más que un mazo, maso masoquismo Oye mamacita es algo tan rico, te traje el mazo comprobado, el más largo y el más pesado Abre allí, voy con el mazo, mira ya lo traigo en la mano El mazo, mira todo el mundo le gusta el mazo, todas las chicas disfrutan el mazo Maso arriba, maso abajo, maso en la casa o en el trabajo El mazo, mira mira y ve como le gusta el mazo Mira a Jacqueline como disfruta el mazo Mira o de si le encanta el mazo Todo Panamá ya se baila el mazo Es el mazo, mazo mas osado, frente de acero, cuerpo de palo Siempre está firme como un soldado, metiendo masazo en todos lados Es el mazo, mazo mas oscuro, con este mazo yo te tumbo el muro Habrán paso, habrán paso, habrán paso que traigo el mazo Habrán paso, habrán paso, habrán paso que traigo el mazo El mazo licitado, golpe de mazo, patanda de potro Te doy un mazo y al rato otro, y otro y luego otro con el mazo Toda la chica le gusta el mazo Si es alemana, golpe con gana Si es de Costa Rica, el golpe suplica Si es de Arabia, el golpe es con rabia Si es española, golpe payasola Si es de Uruguay, nunca dice ¡Ay! Si es de Nueva York, el golpe es con sabor Y si es de Panamá, siempre pide un golpe más ¡Bum! Ya todo el mundo canta La gente les encanta Está en su garganta El nuevo estilo y reggaet el mazo Habrán paso, habrán paso, habrán paso que traigo el mazo Habrán paso, habrán paso, habrán paso que traigo el mazo Más o más honesto, quieres usarlo, yo te lo presto Para que tú veas, no busco pretexto Tengo este mazo, siempre dispuesto El mazo, donde a la chica le gusta el mazo Si es alemana, golpe con gana Donde amo el mundo, baila el mazo Mueve la cintura con el mazo Mueve las manos, mueve los pies Baila el mazo, que es mi reggae Man, sé el mazo Todo el mundo goza el mazo Vamos con el coro, golpe del mazo Todo el mundo dice, golpe del mazo Manos arriba, golpe del mazo Mueve tu cuerpo y golpe del mazo Mueve la cintura, el mazo Mueve la candera, el mazo Mueve los pies, sé el mazo Todo el mundo baila el mazo